El gobierno de Estados Unidos amenaza con intervenir militarmente en América Latina. El gobierno de Estados Unidos amenaza con intervenir militarmente en América Latina. Lo que pasa es que no tienen ni idea de con quién se están metiendo. Yo soy una mujer educada para defender la vida. Soy médico-pediatra. Pero disparo bastante bien. Y estoy preparada a defender palmo a palmo el territorio nacional. Música